Júrame que hasta en tus sueños tú me miras Júrame que en un instante tú me olvidas Júrame que nunca amaste y que todo era mentira Júrame que tú por nada vas a dejarme Júrame que tú has nacido para amarme Júrame que tú mi amor nunca vas a engañarme Júrame que tú mi boca besarás Que cuando estés conmigo jurarás Que me amas y que me quieres Que me quieres de verdad Júrame que tú me amas y que me quieres Júrame que tú mi amor por mí te mueres Para siempre jurarás Yo también te juraré Yo también te juraré Que para siempre te voy a amar Júrame que tú por nada vas a dejarme Júrame que tú has nacido para amarme Júrame que tú mi amor nunca vas a engañarme Júrame que tú mi boca besarás Que cuando estés conmigo jurarás Júrame que tú me amas Que me amas y que me quieres Júrame que tú me amas Júrame que tú me amas y que me quieres Júrame que tú mi amor por mí te mueres Para siempre jurarás Yo también te juraré Yo también te juraré Que para siempre te he de amar Júrame que tú me amas Júrame que tú me amas Júrame que tú me amas